Gracias por asistir a esta presentación enmarcada dentro de la campaña europea Clean Cities, donde vamos a reflexionar, analizar y compartir propuestas y recomendaciones de acciones sobre movilidad y la próxima implantación de las zonas de bajas emisiones. Esta sesión se va a grabar, que nos estabais preguntando, para poder seguir el contenido posteriormente. Comenzaremos con la intervención de Balvanera Ulargui, que es la directora general, como sabéis, de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Seguirá Ángeles Marín, directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A continuación daremos paso a Diego Chueca, de Inteligencia Colectiva, y Cristian Quílez, que es el responsable de proyectos de CODES, que van a presentar los principales aspectos del informe. Después abriremos un turno de preguntas, por lo que os pedimos, por favor, que cualquier duda que formuléis la redactéis en el apartado que tenemos en la parte inferior que podéis ver de la pantalla de preguntas y respuestas. Y finalmente contaremos con Mario Rodríguez, director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de CODES, para cerrar este encuentro. Ahora sí, comenzamos. Y un dato, para que veamos la importancia de lo que vamos a tratar. Solo en España, más de 30.000 personas mueren anualmente de forma prematura por enfermedades relacionadas con la contaminación. Más del número de ciudadanos, para que nos hagamos una idea de Durango, que está en Vizcaya, o casi como Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife, para que lo visualicemos. Por lo que mejorar la calidad del aire y transformar la movilidad urbana es una prioridad que requiere medidas ambiciosas. Cuéntanos, Balvanera Ulargui, por favor, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bienvenida. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a CODES y enhorabuena por la presentación de este informe, que yo creo que va a ayudar mucho a la agenda que estamos impulsando desde el Gobierno. Una agenda que ha cambiado mucho desde los últimos años y en la que voy a intentar explicar en la primera parte de mi intervención cuál es la perspectiva. Ya no es una perspectiva de nicho, no es una perspectiva ambiental. Cuando abordamos los temas de movilidad y los temas de ciudades, es una perspectiva mucho más amplia y vosotros lo habéis recogido en vuestro informe. Reflexiones sobre ciudades con sus ciudadanos y el papel que juegan en la descarbonización y en la adaptación al cambio climático, movilidad, el papel que tiene como uno de los grandes sectores, reto para toda la sociedad española, sector transporte en sentido general y sector transporte en el sentido reducido de esta reunión de ámbito urbano. Y luego, cómo son agendas donde el ciudadano tiene un papel protagonista y son agendas que buscan muchos objetivos, no un objetivo último. Volvemos a esa nueva concepción de una política pública que sale de los nichos sectoriales para abordar retos que son transversales y que afectan a varias agendas. Calidad del aire, salud, ruido, contaminación, cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero y con la adaptación al mismo, es decir, ciudades más resilientes a los impactos y evidentemente el tema de movilidad. Cómo planteamos las iniciativas que tenemos encima de la mesa y que hacen protagonistas a las ciudades y a los municipios en los marcos normativos y en los planes de recuperación que estamos poniendo en marcha. Datos importantes, si hablamos de ciudades y para mostrar este papel, 80% de la población española vive en ciudades y responsable del consumo del 75% de la energía y de la emisión del 80% del CO2, principalmente como decimos, uso energético y uso del transporte. Un país además, como mencionaban anteriormente, con una enorme vulnerabilidad frente al cambio climático. Ya lo sabíamos, nos lo ha recordado el último informe del IPCC que se publicó hace unos días, la segunda entrega del sexto informe, que además es categórico y además, tristemente, pinta escenarios todavía peores. Los impactos serán mayores, los impactos que se habían estimado en el informe anterior son mayores y evidentemente los riesgos son mucho mayores. Y además hace especial hincapié en la zona mediterránea, donde son las personas y ecosistemas de nuestra cuenca, debido a una combinación única de muchos factores, entre ellos, población urbana grande y creciente, expuesta a olas de calor, también muchas personas viviendo en asentamientos afectados por la subida del nivel del mar, e infraestructuras también vulnerables, no solamente a olas de calor y falta de agua, sino también ascenso del nivel del mar. Es decir, un compendio de peculiaridades que, como digo, nos hacen especialmente vulnerables al cambio climático. Y esto nos lo dice la ciencia de manera reiterada, pero también la evidencia científica que acumulamos en los últimos años habla del impacto abrumador que tiene el sistema de movilidad generalizado en las ciudades de vehículo privado. Pasamos de la importancia del núcleo neurálgico ciudad, como emisor de CO2, núcleo neurálgico ciudad, muy impactado especialmente en la cuenca mediterránea. Y como además esa evidencia científica nos dice que el vehículo privado, un vehículo privado centrado en combustibles fósiles, ha provocado alteraciones dañinas en la calidad del aire, aumentos de temperatura, evidentemente por contribución al efecto de isla de calor urbana. También ha aumentado la accidentalidad, que se lleva precisamente además con las personas que se desplazan a pie y a bicicleta. Una ocupación de la calle, que ha rinconado o desplazado los usos sociales de la misma. Y además, por resumir, disfunciones generalizadas en la vida cotidiana y en el bienestar de la población en general. Y como decíamos también anteriormente, especialmente dañino para aquellos grupos sociales más vulnerables y menos capaces para hacer uso autónomo del espacio público. Esa infancia son las personas mayores y aquellas personas con limitaciones físicas y sensoriales. Esta situación de contexto, que encima se ha grabado evidentemente por la crisis del COVID y por la crisis de la guerra de Ucrania, con diferentes impactos socioeconómicos en nuestras ciudades, viene avalado por una necesidad de cambio urgente y ambiciosa. Ya no nos sirve recuperar el modelo pasado, es un modelo caduco y es un modelo, como veíamos anteriormente, genera impactos negativos en nuestros asentamientos urbanos y también en las personas que viven en ellos. Un impacto que los ciudadanos ya llevan notando desde hace muchos años y que ha dado lugar a que los últimos estudios demoscópicos que tenemos en la oficina den mensajes tan importantes como, no que la población española es consciente de la realidad y de la causalidad humana o existencia del riesgo al cambio climático, eso ya se ha superado, ya es evidente, sino que respalda el desarrollo de políticas públicas ambiciosas, y más ahora, como decíamos, tras el impacto del COVID. En el último informe que tenemos, las medidas públicas que más apoyo tienen de la población española son la creación, por ejemplo, de las zonas de bajas emisiones con un 88,3% de respaldo o restringir los automóviles más contaminantes con un 83,5% de respaldo. Esto ha subido exponencialmente desde los últimos datos que teníamos del año 2012. Además, tiene sentido económico. Si analizamos todos los modelos y todos los informes, el imperativo económico en trabajar en adaptación y en trabajar en mitigación en las ciudades es claro. Tenemos estudios que nos dicen cómo las inversiones en infraestructuras respetuosas con el clima crean más puestos de trabajo que la misma inversión en infraestructura no sostenible. Por ejemplo, inversión en transporte público, 1,4 veces más de puestos de trabajo que la construcción de carreteras. Infraestructuras dedicadas a los peatones y a los ciclistas, 1,3 y 1,4 veces más puestos de trabajo que los generados en carreteras. ¿Esto qué hace? Que el modelo de crecimiento verde con objetivo de emisiones netas para el año 2050 y con una reducción fuerte de las emisiones en el año 2030, una de cada tres toneladas tiene que salir, que ha apostado por él el gobierno de España, es el modelo que tiene respaldo a ciudadanos, el modelo que tiene sentido económico y evidentemente es el modelo que va a hacer una España más resiliente, con más oportunidad de bienestar y con más oportunidad de puestos de trabajo en los siguientes años y en las siguientes décadas que están por venir. Por eso la respuesta del gobierno es contundente, desde el inicio de esta legislatura, con la declaración de emergencia climática, con la ley de cambio climático y transición energética que ha puesto sobre la mesa objetivos cuantificados a 2050 y a 2030, con los planes que la desarrollan, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación. En ambos se contemplan medidas específicas, tanto para la reducción de la movilidad urbana como para la mejor adaptación de las ciudades, 5 millones de vehículos que tenemos en el año 2030 y un 35% de trasvase modal de coche de combustión a movilidad sostenible y movilidad limpia, fundamentalmente activa, ciudad peatón, bici, transporte público y en un grado inferior, transporte compartido y combustibles alternativos. Todo ello tiene un sentido especial en la ley de cambio climático con la creación de las zonas de bajas emisiones porque realmente vimos que era necesaria una respuesta clara a las demandas que recibíamos de los ciudadanos y una orientación general donde trabajar en las ciudades de más de 50.000 habitantes y en aquellas de 20.000 habitantes que, como digo, tengan efectos o no estén cumpliendo con los objetivos de calidad del aire. No queremos medidas estanco, no queremos medidas que no permitan ir más allá porque, como decíamos, avanza tan rápido el tiempo que muchos de los requisitos o muchos de los objetivos que nos planteamos hace dos años ya se han quedado obsoletos, con lo cual tenemos que avanzar en unos criterios mínimos que estamos trabajando en un real decreto que saldrá a opinión pública en los próximos días. El objetivo es establecer unos requerimientos mínimos, como digo, para cumplir con los objetivos de calidad del aire, para cumplir con los objetivos de descarbonización, recomendaciones para avanzar en la adaptación, asimismo, como las medidas o los indicadores que nos tenemos que poner encima de la mesa para ver que estamos cumpliendo con esas obligaciones que tenemos por ley de zonas de bajas emisiones, esas obligaciones que tenemos en el PENIE con objetivos de descarbonización del sector del transporte urbano y, como decíamos también, con esa necesidad de avanzar en las políticas de adaptación. Vuelvo un poco a la reflexión inicial. No es una agenda nicho, es una agenda transversal y eso es el nuevo modo de hacer política pública que estamos poniendo encima de la mesa y el nuevo modelo que nos piden los ciudadanos ser capaces de buscar sinergias entre las políticas de calidad del aire y cambio climático se representa claramente en esta nueva figura de zonas de bajas emisiones que se contempla en la ley de cambio climático, se contempla también claramente y se visibiliza en el plan de recuperación que ha puesto encima de la mesa el gobierno donde las primeras medidas que se van a aplicar y las medidas que tienen mayor cantidad de fondos adjudicados son aquellas que están relacionadas con ciudades de rehabilitación, puntos de recarga, movilidad limpia y que además van a ayudar, como decíamos, a generar puestos de trabajo en estos ámbitos y no olvidemos, y aquí sí que quiero ser contundente, desde la oficina de cambio climático entendemos las zonas de bajas emisiones no solamente como la restricción de vehículo contaminante y la incentivación de vehículo limpio, sino que queremos aprovechar a que se mire con unos ojos más amplios la oportunidad de intervención y de mejora en las ciudades que puede dar esta obligación de la ley de cambio climático de planes de movilidad limpios con zonas de bajas emisiones debe hacer, como decíamos, un guiño especial y un esfuerzo especial en la creación de entornos saludables y acogedores que requieren zonas más verdes, que requieren zonas con más agua al fin y al cabo, zonas más resilientes y con mayores políticas de adaptación no dejemos de lado la adaptación en el diseño de estas zonas de bajas emisiones no dejemos de lado la renaturalización de las ciudades porque los co-beneficios que buscamos de mejora de calidad del aire, de salud y de aumento de bienestar serán todavía mayores si integramos la otra cara de la lucha contra el cambio climático Muchas gracias y estaré encantado de escuchar vuestras reflexiones sobre el estudio que habéis presentado, que vais a presentar en unos momentos. Gracias Muy interesantes estos datos. Muchas gracias por tu participación, por tu apoyo y que sigamos desarrollando sobre todo acciones en esta línea, ambiciosas porque es ahora y lo estamos viendo. Gracias también por tu presencia, Ángeles Marín porque estamos enfrentándonos a semanas muy complicadas y precisamente estos días todavía se está viendo más la importancia de poner el foco y acelerar esta transición ecológica verde y justa y descarbonizar el transporte. Recordemos que en septiembre España publicó la primera fase del programa de ayudas a la implementación de zonas de bajas emisiones y transformación de la movilidad urbana dotado con mil millones de euros y está pendiente un segundo de 500. Cuéntanos por favor los proyectos, estos proyectos en que se están invirtiendo y las apuestas para lograr una movilidad urbana limpia. ¿Hacia dónde va el ministerio? Pues muchísimas gracias Lucía y si me permitís preparar una breve presentación para ayudarme a transmitir al final mejor algunas ideas y algunos datos. No sé si ya se está compartiendo. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por la organización de este evento y por la oportunidad que nos dais también de participar en él y comentar las propuestas, los proyectos que estamos implementando desde el Misma y ahora hay referencia por supuesto a ese plan de recuperación, esos fondos que hemos puesto a disposición de ayuntamientos y también de comunidades autónomas como ahora comentaré. Bueno, no me extiendo en esta primera parte porque casi todo lo relevante ha sido ya dicho en la intervención de la directora general de la Oficina de Cambio Climático. Nos enfrentamos a grandes retos. El transporte ya no se puede ver como un compartimento estanco mirando solo su realidad, sino que tenemos que entender los retos que produce en política energética, en la salud, en el efecto del medio ambiente, etc. Nos afrontamos también a retos que nos ha dejado la pandemia de COVID, que por una parte nos ha traído alguna reflexión en positivo de esa necesidad de cambios de modelo de la ciudad, pero también nos ha traído, por ejemplo, una mayor reluctancia a utilizar el transporte público colectivo. Bueno, todavía tenemos algunos retos adicionales que vencer. ¿Cuál es la visión del Ministerio en materia de movilidad urbana? Aquí lo primero recalcar que desde el Ministerio no somos los principales actores cuando hablamos de movilidad urbana. Los principales actores son, como no puede ser de otra forma, los ayuntamientos y en todo caso también las comunidades autónomas que regulan en su marco competencial esta realidad. Pero desde el Estado no queremos dejar, y desde el MISMA en particular, no queremos dejar de estar presentes, de ser un apoyo, de ser un elemento de dinamización de los cambios que tienen que producirse en esta realidad. Y hacia ahí esa visión de que tenemos que avanzar hacia esa movilidad respetuosa con el medio ambiente, es decir, reducir emisiones de cambio climático, respetuosa con la salud, es decir, mejorar la calidad del aire e impulsar esa movilidad activa que lucha contra el sedentarismo y también esa tercera pata de que mejore la calidad de vida de nuestras ciudades. Como ha comentado la directora general, necesitamos aprovechar esta oportunidad de transformación para lograr esas ciudades más amables, menos pensando en los coches y más centradas en las personas, abiertas al uso del espacio público por la infancia, por personas mayores y dar lugar también a esos retos, a dar respuesta a esos retos. ¿Cómo creemos que tenemos que hacer esto realidad? Pues desde una perspectiva, como decía la directora, transversal, ¿no? Y entendiendo que la política de transportes de movilidad es una pata fundamental para conseguir estos objetivos de amplio espectro. Proponemos la promoción de esa pirámide de la movilidad urbana, ¿no? Donde damos prioridad a la movilidad activa, a la utilización del transporte público colectivo, a la utilización de los vehículos privados con el mayor grado de ocupación posible, entiendo que son más eficientes. Todo esto acompañado de la mayor penetración de vehículos limpios, de cero emisiones, a ser posible, también con medidas de gestión de la demanda o medidas desde el urbanismo, esa creación de esa ciudad compacta, donde en un barrio, en un núcleo cercano a ti puedas disponer de todos los servicios, a diferencia de ese modelo de ciudad más dispersa que ha estado de moda durante unos años y que es menos eficiente. Y luego también dar respuesta a esos retos de accesibilidad para todas las personas, para todos los rangos de edad y de asequibilidad, ¿no? Que realmente las soluciones de movilidad puedan estar disponibles para todos. Y abordar también la distribución urbana de mercancías, no son solo viajeros, sino también las mercancías, que son una parte importante del tráfico, del movimiento en nuestras ciudades, pues también avanzando en vehículos de cero emisiones, soluciones de ciclo logística y soluciones que optimicen este reparto. Ángeles, antes de que continúes, advertirte de que la presentación que estás mostrando, si le das a pantalla completa, quizás no salgan tus notas, que ahora no estamos viendo nada, pero si tuvieras alguna nota, las vemos, para que lo sepas. Ah, pues muchas gracias, pero yo la estoy viendo a pantalla completa, entonces no sé cómo arreglarlo porque yo ya la veo a pantalla completa. Bueno, creo que solo hay notas en una transparencia, pero creo que tampoco son ningún secreto. Si se ve algo por no perder tiempo, yo no veo las notas y no sé hacerlo de otra forma. Así que si no molesta mucho, seguimos. Gracias. Bueno, pues para impulsar todos estos, todos estos dinámicos, ya digo, de apoyo también a ayuntamientos y a comunidades autónomas como agentes de este cambio, desde el MIRMA hemos trabajado en tres grandes herramientas. La primera es la Estrategia de Movilidad Segura Sostenible y Conectada 2030 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre. Esa estrategia es un documento valga la redundancia estratégico y donde se expresa la visión, esta visión de este ministerio en muchos ámbitos del transporte y también en movilidad urbana, de lo que hoy hablamos. El segundo herramienta, la segunda herramienta es la Ley de Movilidad Sostenible. Es una norma, es una ley que ya hemos presentado en forma de anteproyecto y que está actualmente a consulta pública, a disposición de cualquier persona o organización interesada que podamos poder realizar sus aportaciones a la misma. Y la tercera gran herramienta de la que nos hemos dotado es ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esos fondos financiados por Europa, con el Fondo Next Generation, que nos representan la gran oportunidad que tenemos de financiar las inversiones necesarias en las ciudades, en las empresas, para acometer esta transformación necesaria de la movilidad. Simplemente destacar que la estrategia y la ley están incluidas también en el Plan de Recuperación como reformas a las que España se ha comprometido con la Unión Europea. Pues una pincelada de cada una de las herramientas y luego hablo un poquito más de detalle del Plan de Recuperación. La estrategia, como digo, representa la visión, abarca el transporte y la movilidad en su conjunto, abarca todos los modos, transporte de personas y mercancías. Y lo que se centra es en 8 más 1, porque hay un eje de cambio cultural del Ministerio, ejes temáticos, abarcando todos los retos. Pues destacando en este foro, pues el eje 1, movilidad para todos, que es el que pretende dar soluciones, de poner al ciudadano en el centro, de abarcar la movilidad urbana, también la movilidad en zonas rurales y luego S4, de avanzar esa movilidad en bajas emisiones. La ley de movilidad sostenible, que como digo, está actualmente en proceso de consulta pública hasta el 13 de abril, es una norma que entendemos que va a dar respuesta a los retos que se plantean en el ámbito de la movilidad y transporte en este siglo XXI. Es decir, hablamos de que la ley responde a cuatro grandes pilares. El primero, entender la movilidad como un derecho social, ya que la movilidad nos da acceso a otros derechos, como la salud, como el acceso al puesto de trabajo o a la educación, por lo tanto tenemos también que garantizarla. El segundo pilar es esa movilidad limpia y saludable, respetuosa con el medio ambiente y con la salud de las personas, pues de todo lo que hemos hablado, esa pirámide de movilidad, promoción de los modos más sostenibles. El tercer elemento es el sistema de transporte digital innovador, entendiendo que la digitalización y las nuevas tecnologías nos van a proporcionar herramientas para ir hacia esa movilidad más eficiente. Y por último, mejoras en el sistema de toma de decisiones en cuanto a la inversión pública. Por destacar, simplemente, y no sé si lo estáis viendo en las notas, algunas de las medidas que proponemos en ese anteproyecto de ley, pues, por ejemplo, nos mandatamos las administraciones a comentar esa pirámide de movilidad que veíamos. Hacemos obligatorios para empresas de cierto tamaño que desarrollen planes de movilidad sostenible al trabajo, lo cual creemos que es una herramienta fundamental para involucrar también a las empresas en facilitar a sus empleados o a sus clientes o a sus proveedores esos accesos de manera más sostenible. También nos mandatamos las administraciones a actuar en materia de formación, proporcionando formación en materia de movilidad sostenible en todas las etapas educativas, desde la escuela hasta la universitaria. También nos mandatamos desde el Misma a crear campañas de sensibilización, entendiendo que la sensibilización es fundamental para hacer llegar la información necesaria a cada ciudadano para que tome decisiones responsables en la forma en que se mueven el día a día, en la forma en la que solicita sus pedidos online. Bueno, creemos que hay mucho conocimiento que debemos hacer llegar para que las decisiones se tomen de manera informada y responsable. Y luego, por ejemplo, también se prevé la exigencia, el desarrollo de una metodología y la exigencia en el futuro de cálculo de huella de carbono y emisiones para las empresas de transporte, también para contribuir a que esa información esté, de alguna forma, llegue al usuario final, para poder contribuir a esa toma de decisiones informada cuando se opta por un modo u otro de transporte, tanto en viajeros como en mercancías. Por tanto, tenemos la estrategia, tenemos la ley y paso ya a hablar de la tercera gran herramienta que es este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Como sabéis, son fondos avalados por la Comisión Europea que han ido como respuesta a la pandemia de COVID y que lo que nos permiten es hacer inversiones que han quedado... Bueno, pues las administraciones hemos tenido dificultades para afrontar debido a los retos de la pandemia y lo que pretenden es que nos ayuden a dar ese salto cualitativo, que nos hagan una sociedad incluso mejor que la que teníamos antes de la pandemia, y responder a este entorno post-pandemia con este salto cualitativo. Como avanzaba la directora de Cambio Climático, el primer componente del plan, el plan de recuperación española, se divide en 30 componentes. La primera de ellas es el plan de exilio que de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Por tanto, prioridad máxima. Está dotado con más de 4.500 millones que gestionamos desde el mismo, desde Transportes, más otros 2.000 millones que se gestionan desde Transición Ecológica, fundamentalmente para el programa de vehículo eléctrico en Plan MOVES de IDAE. ¿Y qué se pretende con este plan de choque? Pues fomentar las zonas de bajas emisiones, su implantación, facilitar las inversiones que tienen que hacer los ayuntamientos para la implementación efectiva de estas zonas de bajas emisiones, la movilidad eléctrica, fomentar ese uso de transporte público y de la movilidad activa, hacerlos atractivos, para que sea una opción atractiva y alternativa al vehículo privado. La transformación digital también del transporte público, tener todos mejor información de los recorridos, de las paradas, para hacer esa opción, pues, como digo, más atractiva, mejorar los servicios de cercanías, etcétera, etcétera. Todo ello, al final, son un conjunto de medidas abartando las distintas aristas, las distintas caras del transporte y la movilidad urbana, todos ellos con la finalidad de reducir el uso del vehículo privado, mejorando, por tanto, la calidad del aire en las ciudades. Por avanzar un poco más, lo que ya hemos puesto sobre la mesa, lo que ya estamos implementando, efectivamente, como habíais avanzado, ya convocamos el año pasado una primera convocatoria por importe de 1.000 millones de euros a los ayuntamientos para este programa de implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible de la movilidad urbana. Estamos a punto de resolver definitivamente esta convocatoria y en breve publicaremos la segunda por 500 millones de euros más. Con esto completaríamos ese bloque de 1.500 millones del plan de recuperación destinados a ayuntamientos. Esto se completa con otros 900 millones que ya transferimos el año pasado a comunidades autónomas para el mismo tipo de medidas, pero en la competencia de las comunidades autónomas. Por ejemplo, transformación de estaciones de autobuses o autobuses interurbanos que suelen ser competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, parquiles disuasorios que pueden construir las comunidades autónomas fuera de los términos municipales, etcétera. Es decir, proyectos complementarios, la misma tipología de proyectos, pero en el ámbito de comunidades autónomas y para ello ya transferimos 900 millones. Y además hemos puesto también, hemos regulado ya del año pasado un Real Decreto con las bases para otro programa de transformación de flotas dotado con 400 millones de euros para la subvención de adquisición de vehículos de cero o bajas emisiones de transporte pesado, es decir, mercancías y viajeros, autobuses o camiones que las convocatorias están empezando a salir ahora a través de comunidades autónomas. Por tanto, estamos hablando de que en este año estaríamos movilizando, estaríamos poniendo sobre la mesa cerca de 3.000 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación para la transformación de movilidad urbana. Son cifras absolutamente sin precedentes, son cifras de verdad, pues como digo, sin precedentes. Por daros un poco de información de esta primera convocatoria de ayuntamientos y aquí los datos son todavía provisionales, esperamos que en unos días ya sean los definitivos, en todo caso se van a aparecer muchísimo. Con los 1.000 millones de la convocatoria que ha salido en concurrencia competitiva vamos a financiar un total de 659 actuaciones en 170 municipios más 200 supramunicipales. Si no recuerdo mal de cabeza, esto eran ciudades donde viven en torno a casi la mitad de la población española que van a tener un gran impacto. El reparto de los fondos no ha venido prefijado por el Ministerio sino que responde a las prioridades de los ayuntamientos y vemos que un 40% se van a destinar al desarrollo de la movilidad activa, de atonalizaciones y carriles bici, por tanto, un gran interés de los ayuntamientos en el desarrollo de este tipo de actuaciones. Otra parte importante también a la mejora de la eficiencia del transporte público de viajeros, implementación de zonas de bajas emisiones, digitalización y un 20% a la adquisición de vehículos de transporte público urbano, autobuses, cero emisiones. Por poner cifras más concretas, ¿qué vamos a lograr con esos 1.000 millones? Pues vamos a implementar 500 kilómetros nuevos de carriles bici, lo van a hacer los ayuntamientos, casi otros 500, 450 de carriles bici mejorados, reforzados o mejoradas las biciclistas ya existentes. Otra cantidad importante son los 43 millones para proyectos de peatonalización, 62 proyectos de zonas de bajas emisiones van a tener financiación para poder ser implementados por tanto, estas ayudas, 49 millones para sistemas públicos de alquiler de bicicletas, otras 27 actuaciones para aparcamientos disuasorios, hasta 650 autobuses urbanos de cero emisiones, eléctricos o de hidrógeno, más de 45 vehículos eléctricos adicionales para la recogida de residuos urbanos, por tanto, estas son las cifras que pretendemos alcanzar y todo ello debe implementarse antes del final de 2024, por tanto, hablamos de un plazo muy corto, de una actuación muy ambiciosa, donde podemos realmente transformar con todos estos proyectos la realidad de nuestras ciudades y nada más y hasta ese modo de conclusión pues que entendemos que esta política de transportes y movilidad debe ser transformadora y debe estar alineada con los grandes desafíos que asumimos como país, retos en cuanto a la urgencia climática, respecto a la salud, respecto a la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la política de movilidad y transportes es clave en estos retos y que nos hemos dotado de estas tres herramientas, la estrategia a modo de hoja de ruta de las acciones del MISMA, la ley de movilidad sostenible y estos fondos del plan de recuperación que son una oportunidad única para poder acometer en un muy corto plazo de tiempo todas estas inversiones. Pues muchas gracias. Gracias a ti por todas estas explicaciones de las actuaciones del MISMA. Como estamos viendo la movilidad sostenible, limpia, asequible y segura es fundamental como recoge la campaña europea Clean Cities que es una iniciativa impulsada por una coalición de organizaciones europeas y nacionales con el objetivo de impulsar a las ciudades europeas a comprometerse con una movilidad de cero emisiones para 2030 como estamos viendo, la calidad del aire y el bienestar de la ciudadanía. Además, también promueve el fin de los vehículos que utilizan combustibles fósiles en toda la Unión Europea, ahora todavía más importante para garantizar la independencia energética a través de las fuentes renovables, el autoconsumo y la electrificación del transporte. Damos paso ahora sí a la presentación del informe que hemos anunciado, se llama Reflexiones en 10 ciudades españolas sobre movilidad e implantación de zonas de bajas emisiones, recomendaciones y como señalará Diego Chueca de Inteligencia Colectiva, este informe se ha elaborado tras muchas conversaciones con la participación y colaboración de la sociedad civil y representantes locales a los que de verdad agradecemos su disposición e interés y que hoy también nos acompañan. Adelante, Diego. Buenos días a todos. Si os parece, le voy a dar la palabra a Christian Kille, que es el responsable del proyecto, para que nos cuente un poco más el contexto del proyecto y luego damos algunos detalles del informe. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Diego. Si puedes compartir la pantalla, Diego. Intentaré ser lo más breve posible ya que, bueno, Lucía acaba de explicar perfectamente la campaña en la que se enmarca estas reflexiones. Es la campaña europea Clean Cities en la que participamos. Una campaña que nació en abril del año pasado y que continuará este año y los siguientes. Una campaña que, como bien ha señalado, se centra en impulsar compromisos con movilidad urbana de cero emisiones en los ayuntamientos y que en España desde CODES nos hemos centrado mucho en las zonas de bajas emisiones, en ofrecer un papel de acompañamiento a todos los ayuntamientos en los que hemos realizado este estudio, estos procesos participativos, a los que me sumo obviamente a los agradecimientos y, como he visto, algunos están hoy viendo el resultado de todo esto. Así que muchas gracias por asistir. Nosotros trabajamos en esta campaña con dos datos que, si bien nacieron a posteriori, son muy relevantes para el motivo por el que hoy estamos aquí. Solo siete de las ochenta principales ciudades de España cumplirían ahora mismo las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a calidad de aire. Recomendaciones que todavía no están implementadas o incluidas en las directivas europeas y en la directiva nacional, por lo que tendremos que trabajar para que esto sea así. Y un segundo dato, en el marco de esta campaña, en el norte de la campaña Clean Cities, se publicó en febrero de este mismo año un estudio de 36 ciudades europeas que incluía cuatro ciudades españolas, Barcelona, Bilbao, Granada y Madrid y ninguna de las cuatro ciudades disculpad que estoy un poco resfriado, ninguna de las cuatro ninguna de las cuatro ciudades aprobó en calidad del aire. Diego, por favor. Entonces, como digo, nos encontramos muy brevemente porque lo han señalado maravillosamente Balvanera y Ángeles, nos encontramos o España se encuentra en una situación en la movilidad urbana en la que predominan los vehículos a motor de combustión interna, en la que existe congestión del tráfico, una ocupación y uso abusivo del espacio público por parte del vehículo, altas emisiones de gases de efecto invernadero, problemas de calidad del aire derivados también de las emisiones de NOx que producen los vehículos, falta de espacios verdes, transporte público ineficiente y contaminante en una gran parte de ellas y más aún con las falsas alternativas que estamos viendo en algunas ciudades y escasa implementación de la movilidad activa y la prioridad peatonal. Si bien es cierto, hay claros ejemplos de que sacar al vehículo de la ciudad e impulsar la movilidad activa es posible. Todo esto se enmarca muy rápidamente en la ley de cambio climático, en el plan integrado de energía y clima que se revisará el año que viene, en la estrategia de movilidad que nos ha dado una visión muy completa Ángeles que se aprobó en diciembre, la ley de movilidad que presentaremos muchas entidades aportaciones al anteproyecto, la agenda 2030, el plan de recuperación que incluye estos fondos. Una pregunta que nos hacíamos era el programa de ayudas a zonas de bajas emisiones cuánto dinero va a ir realmente por ejemplo a implementar de forma coherente, de forma ambiciosa estas zonas de bajas emisiones porque parece o quizás las noticias que salen o de las reflexiones que se pueden extraer y están en este informe pues parece que bueno, hay otra serie, se pueden incluir proyectos que no no entran o no están directamente relacionados con las zonas de bajas emisiones. Por tanto, nosotros como entidad y como campaña entendemos que la implementación de las zonas de bajas emisiones tiene que ser una intervención transversal, completa y ambiciosa que aúne diferentes medidas y políticas. Por favor, Diego. Y finalmente, las perspectivas de transformación de la movilidad urbana que hemos incluido en este estudio es, bueno, la medida de movilidad que sería en las zonas de bajas emisiones como pilar fundamental de cambio de la movilidad urbana actualmente en España antes de 2023, el rol decisivo que tienen las ciudades, las ciudades son uno de los epicentros de muchas de las problemáticas vinculadas a la movilidad, impactan en la vida de los habitantes de múltiples formas, pero también muchas de las innovadoras y promedio de las soluciones surgen de ellas. Por tanto, el papel de ciudadanía y el rol de ciudad es indispensable, como previamente ha señalado Balvanera. en este informe por eso reflexionamos con ciudadanía y con técnicos municipales o representantes municipales. Y ahora, después de esta breve introducción, doy paso a Diego para que presente el estudio y el proceso participativo. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian. Continúo con mi parte. Vamos a, os voy a explicar rápidamente cómo hemos organizado este proceso participativo y cuáles han sido las principales conclusiones que hemos obtenido. De forma rápida, bueno, ¿por qué nos hemos lanzado a este proceso? ¿Y por qué lo hemos hecho así con participación ciudadana? Bueno, pues realmente existen muchos estudios que ya vinculan urbanismo y movilidad y cada vez más las zonas de bajas emisiones, pero buscábamos pulsar de primera mano lo que es la visión de la ciudadanía y las previsiones que tienen los ayuntamientos para sus zonas de bajas emisiones. Entonces, bueno, además buscábamos también establecer un canal de comunicación futuro, estable, con ciudadanía y con ayuntamientos que estén especialmente sensibilizados pues para poderles acompañar en la implantación de las zonas de bajas emisiones. Así que desde aquí ya lanzamos caña a ayuntamientos y entidades sociales que estén interesados. Queremos ayudarles enviándoles información relevante, conociendo problemas a la hora de diseño, de implantación, etcétera, etcétera. Por otro lado, bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues sobre todo hemos hecho sesiones participativas en formato online, independientes, por un lado ciudadanía y por otro lado ayuntamientos, básicamente porque queríamos separar, es verdad que en muchas sesiones sobre todo de ciudadanía nos decían aquí nos falta el ayuntamiento, no ha venido la administración. Bueno, buscábamos evitar ese que hay de lo mío, digamos, que hubiera esa búsqueda de respuestas a temas concretos o personales y que también desde los ayuntamientos estuvieran en situación defensiva o, vamos a decir, entre comillas, propagandística, que no llegáramos a encontrar el asunto principal que queríamos tratar. Entonces, bueno, hemos realizado un diagnóstico para el diagnóstico hemos trabajado una sesión con ayuntamientos y otra con sociedad civil y luego para las propuestas una solamente con sociedad civil. pues entonces hemos, veis que hemos tratado, decimos, ¿con quién hemos trabajado? Bueno, pues entre todas las sesiones que hemos realizado con Ciudadanía y todas las ciudades hemos tratado de recoger la visión de todos aquellos colectivos que puedan estar implicados directa o indirectamente con la movilidad y con la escena de bajas emisiones. Tenéis ahí el listado, ha sido muy amplio, no en todas, hemos tenido a todos los colectivos, desde luego, pero sí que con la visión global sí que podemos conocer cuál ha sido su percepción. Cada ayuntamiento decidió, bueno, pues si se contaba con, si su participación era a nivel político o a nivel técnico, nosotros hacíamos la solicitud al ayuntamiento y, bueno, la convocatoria a Ciudadanía sí que ha sido a través de redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Algunos de los participantes que estéis aquí sabéis que os hemos perseguido y que, bueno, y os agradecemos muchísimo toda la implicación. ¿Dónde lo hemos hecho? Bueno, pues se seleccionaron 10 ciudades que estáis viendo en el mapa, yo os digo cuáles son, Cuenca, Logroño, Málaga, Mérida, Palma, Pontevedra, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Tenemos esta 10, sorprende, y os lo digo ya, no tenemos ni a Madrid ni a Barcelona, en principio no la seleccionamos, uno, porque el tamaño que tienen, digamos, que se alejaba un poco más, digamos, por la población se alejaba un poco más del resto del modelo estándar de más de 50.000 habitantes y luego porque tenían particulares de, por sus propias particularidades de movilidad, ya disponían de zonas de bajas emisiones y además en Madrid había una clara polarización política y sabíamos que si nos lanzábamos a un proceso participativo hablando de movilidad, pues igual íbamos a hablar poco de zonas de bajas emisiones que es lo que realmente buscábamos. Por lo tanto, 10 ciudades de más de 50.000 habitantes seleccionadas en función de población e ubicación e incluso partido gobernante lo hemos tenido en cuenta para que no se nos escapara ningún detalle. Este sería el resumen, 27 sesiones de participación, tres por ciudad, teniendo en cuenta que en Mérida no pudimos contactar con el ayuntamiento, bueno, contactamos, pero no pudimos concertar esa reunión después de muchos intentos y que dos ciudades que eran Logroño y Pontevedra concentramos la sesión de ciudadanía en un solo taller, un poco más largo. Por lo tanto, 119 participantes y más de 300 horas de participación como estáis viendo en este esquema. En cuanto a ideas, fuerza y resultados, bueno, explicaros simplemente que en cada uno de los talleres recogíamos de manera gráfica todo aquello que nos habían contado y por lo tanto hemos llegado a generar un documento de más de 100 páginas, por lo tanto, esto va a ser menú degustación. Os vamos a explicar las principales conclusiones que hemos obtenido, pero tener en cuenta que, bueno, con los ayuntamientos que sí que trabajábamos de una forma más de diálogo, más amplia, hemos recogido 13 puntos de diagnóstico municipal agrupados y vamos recogiéndolos de forma agregada, pero a nivel de diagnóstico de ciudadanía hemos tenido 705 aportaciones, o sea, esos cuadraditos que veíais, esas notas de POSIT que teníamos, bueno, 705 de diagnóstico que hemos agrupado en 104 elementos de diagnóstico y a nivel de propuestas 767 propuestas que están agrupadas en 142, por lo tanto, casi 1500 aportaciones que vamos a hacer ahora una pequeña visión general, pero os animamos a que podáis leer este informe porque creemos que el valor que tiene es ver esa diversidad de visiones y de aportaciones. Entonces, como notas principales, bueno, pues en principio sí que hemos visto un elemento clave que los municipios no van a hacer grandes intervenciones antes de las elecciones, dicho clarísimamente en algunos casos y de forma velada en otras. Tenemos en mayo elecciones locales y se sabe que son actuaciones que pueden ser impopulares. Entonces, incluso algún ayuntamiento nos dijo, bueno, arrancaremos porque tenemos que empezar y ya veremos en junio porque además se veía que tenían muy buena planificación, pero bueno, arrancamos con calma. Se ha visto que es muy importante disponer de buena planificación municipal. Los ayuntamientos que tenían buena planificación casi tienen lanzadas las zonas de bajas emisiones. Con pena hemos visto que también haya ayuntamientos con escasa ambición y voluntad que simplemente se van a limitar a peatonalizar, perdón, a considerar zonas de bajas emisiones en zonas ya pacificadas o peatonalizadas. Creemos que se pierde una oportunidad de transformar la ciudad. Y otra conclusión importante es que como se utilizan los criterios de acceso de las etiquetas de la DGT, en algunos casos puede ser más interesante, hay ayuntamientos como Sevilla, por ejemplo, que combina las zonas de bajas emisiones y las áreas de tráfico restringido o de prioridad peatonal o el caso, por ejemplo, también de Pontevedra. Son municipios en los que van a trabajar sobre todo en el acceso de los vehículos. Digamos que la apuesta, decíamos, no queremos cambiar, no deberíamos de cambiar atascos de vehículos con motor de combustión por vehículos eléctricos. Entonces, bueno, veíamos una iniciativa muy interesante en este sentido. Más conclusiones, desde luego que no se puede trabajar de forma quirúrgica, solamente un entorno que hay que contar con el resto de la ciudad y sobre todo el área metropolitana, muchas personas que se desplazan diariamente por trabajo sobre todo al centro de las ciudades viven fuera de los municipios. Entonces, el ayuntamiento estaba trabajando en buenos planes, pero resulta que había un mal transporte y que no había alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos sectorizar y tener solo una zona muy controlada. No podemos dejar, no podemos hacer zonas de bajas emisiones perjudicando a las personas que viven o que residen en estas zonas o que disponen de negocios allí. Bueno, pues tiene que ser un esfuerzo colectivo, pero hay que tenerles en cuenta porque son esas personas las que están allí trabajando o viviendo y sobre todo a esos colectivos más vulnerables. Comentaba Balvanera, pues eso, esas personas de la infancia, personas mayores, personas con limitaciones físicas o sensoriales tienen dificultades para moverse y habrá que ver de qué forma podemos trabajar con ellas. Y también aquellas personas que digamos que tienen menos recursos económicos, no puede ser una alternativa solo para ricos, o sea, ser sostenible muchas veces es caro y bueno, tenemos que buscar la solución para que no dejemos a nadie atrás. La bicicleta tiene que ser un elemento muy importante a través de los ciclocarriles hacia los carriles bici pero también es necesario que haya esa convivencia entre peatón y bicicleta siempre respetando al peatón pero bueno, ver de qué forma podemos llegar a... perdonar, estaba aquí, ya está, que podamos llegar a compartir... Diego, si me disculpas simplemente que en la anterior diapositiva hay un error en el último punto cuando se dice los ciclocarriles no desincentivan es los ciclocarriles desincentivan la elección de la bicicleta simplemente anotar eso que es importante. Muy atento, perfecto, Cristian, sí, yo como voy leyendo rápido, como voy hablando rápido y va... Vale, perfecto, desde luego, está claro que los ciclocarriles nos tienen que ayudar en este sentido. Y para terminar las conclusiones, bueno, clarísimamente necesitamos, hemos ido hablando con la ciudadanía, la ciudadanía necesita información clara, precisa y necesita participar. Las personas que intervienen en el diseño y en la implementación de las zonas de bajas emisiones son personas que van a estar, van a ser mucho más, van a ser corresponsables y se van a implicar también en la solución. Entonces, bueno, tenemos más conclusiones, hay que integrar esos caminos sin tornos escolares, sin emisiones y como conclusión, resumen, tenemos que tener ese enfoque holístico, decíamos que hablábamos de las zonas metropolitanas, pero hemos tenido aportaciones especialmente relevantes, por ejemplo, nos decían, pues habrá que pensar en la política de vivienda y alquiler de locales de las zonas de bajas emisiones, no podemos tener zonas aisladas o no podemos avanzar hacia la gentrificación o por ejemplo, si estamos pidiendo que mejoremos la logística, ojo, tiene que pagar el pato los profesionales de la logística, vamos a ver en qué condiciones laborales están trabajando, tenemos que pensar en ese enfoque mucho más amplio. Hasta aquí mi intervención y cedo palabra a Cristian para que nos siga contando esas recomendaciones finales. Gracias. Bueno, muchas gracias Diego, estaba contestando a una de las participantes. Bueno, como conclusiones de estas reflexiones en las 10 ciudades hemos diagnosticado 11 recomendaciones porque es cierto que nosotros este informe no queríamos que fueran unas recomendaciones sobre implementación de zonas de bajas emisiones puesto que ya existen informes que además en los anexos del nuestro incluimos estos recursos con las directrices del ministerio o el informe que ha sacado también Ecologistas en Acción en el marco de la campaña Clean Cities o Red de Ciudades que Caminan que también tiene uno. Entonces nosotros nos enfocamos a recomendaciones replicables en cualquier ciudad para que se puedan tener en cuenta no solo para zonas de bajas emisiones sino para el resto de políticas de movilidad. La primera y la más importante que es lo que nos hemos encontrado es en esta voluntad decidida y acuerdo político. La transformación de la ciudad exige cambios importantes que se pueden ver postergados por el miedo al desgaste electoral de las elecciones locales en 2023. Se pueden utilizar como arma política pero esto no debería ser una barrera en el momento en el que nos encontramos. En segundo lugar planificación y homogeneidad perdón planificación y homogeneidad que bueno parece ser que se verá entre comillas aparentemente resuelto con el real decreto que ha comentado Balvanera que se presentará en los próximos días para establecer una regulación o unos criterios para la implementación de las zonas de bajas emisiones que no deberían de ser un mosaico entre las 149 ciudades que lo tienen que implementar en España y hasta ahora no hay unos requisitos mínimos y durante este proceso participativo lo hemos visto claramente en las reflexiones en tercer lugar la participación ciudadana la implicación de la ciudadanía en el diseño garantiza soluciones más adaptadas a la realidad la información que conlleva la participación se traduce en un mayor conocimiento de la situación y por tanto también corresponsabilidad con las decisiones adoptadas en cuarto lugar entornos libres de vehículos principalmente privados no hay que transformar nadie quiere transformar los atascos actuales de vehículos de combustión interna en atascos de vehículos eléctricos eso no es el camino y por otro lado a la vez es necesario recuperar el espacio urbano para la ciudadanía y fomentar la convivencia los espacios de convivencia y encuentro esa sería la quinta recomendación convivencia y priorización de la movilidad activa el uso peatural debe ser prioritario pero sí que es cierto que una movilidad sostenible necesita la complementaridad de la bicicleta por ello es necesario ofrecer un esfuerzo por promover la convivencia entre ambas formas de movilidad en sexto lugar el transporte público es el pilar el pilar fundamental especialmente aquel de gran capacidad y de cero emisiones ya que es vital para garantizar el acceso a zonas de bajas emisiones a zonas de cero emisiones a áreas de restricción del tráfico y a la ciudad en general en séptimo lugar no dejar a nadie atrás ya se está debatiendo hay una iniciativa en el parlamento europeo sobre el concepto de pobreza en movilidad tenemos que tener en cuenta que esta transformación no debe ser a costa de y que no podemos permitir que se vaya incrementando notablemente aquellos personas entrando a formar parte de este de esta situación de vulnerabilidad en octavo lugar el principio de quien contamina paga contaminar debería de tener un coste para el bolsillo y bajo este principio rige el desarrollo de la fiscalidad verde que es parte del proceso de transición actual que bueno en las circunstancias actuales que nos encontramos si bien se ha visto paralizado o puesto en stand by es claro que España debe avanzar hacia una fiscalidad verde actualmente España es los países que más atrasados van en este en este tipo de fiscalidad noveno lugar solucionar la logística hacerla sostenible la pandemia ha dado un impulso muy decidido muy drástico al e-commerce nuestras calles se llenan de vehículos de reparto de mercancías los ayuntamientos son plenamente conscientes los ciudadanos somos plenamente conscientes y esto es uno de los problemas a los que deben hacer frente las ciudades será necesario fomentar otras formas de entrega ciclo logística y peatonal quizás en los centros los cascos históricos o en las zonas centrales y crear puntos de hubs consolidados que permitan un cambio modal así como utilizar vehículos de cero emisiones reales para su distribución sin incluir falsas alternativas en décimo lugar atención al turista y también al residente no se puede olvidar a las personas residentes no son parte interesada en los proyectos de transformación de la movilidad urbana igual que los turistas y deben de ser tenidos en cuenta y en último lugar ir a trabajar sin dañar los ayuntamientos las entidades subplanar municipales y compañías deben impulsar conjuntamente la movilidad alternativa dentro de este ámbito a través del transporte público colectivo infraestructura ciclista bicicletas a servicio de los trabajadores bonificaciones para promover ese cambio modal movilidad compartida quizás priorizar allí donde sea posible el teletrabajo en definitiva reducir esa movilidad obligada y de grandes flujos que se produce diariamente en sí estas son las 11 recomendaciones simplemente decir que el estudio el informe que publicamos no sé si lo ha señalado Diego es un informe agregado en ningún momento se señala ni se va ni no se señala quién ha dicho qué y dónde se ha dicho eso es importante dejarlo claro y bueno abiertos a preguntas o cualquier sugerencia muchas gracias Diego y Cristian por desgranarnos este informe y por este trabajo que seguro que va a servir y ya está sirviendo de hecho de hoja de ruta gracias también por todas las contribuciones vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas vamos bastante justos de tiempo vamos a tratar de contestar todas las que no os sugerimos que lo hagáis vía email porque todavía nos queda la intervención y el cierre de Mario Rodríguez comenzamos con Rafael Landín que dice que el etiquetado de la DGT es determinante a la hora de establecer estas zonas de bajas emisiones que opináis del actual sistema voy a intentar agruparla si os parece luego también nos preguntan desde las entidades de personas con discapacidad si podrían hacer alguna recomendación específica para el tema de accesibilidad universal y dentro de estas zonas de bajas emisiones y otras zonas de las ciudades que como se contemplan los vehículos con propulsión por gas natural vehicular especialmente para flotas de autobuses urbanos flotas de reparto taxis e incluso privados si os parece por cierto sí que os digo que cuando finalice esta sesión vamos a subir el informe y también esta sesión queda grabada adelante Diego con alguna de las respuestas que te he visto a sentir si os parece respondo la pregunta que nos hablaban sobre accesibilidad porque además es Marta que la conocemos ha sido participante en las sesiones hola Marta simplemente bueno pues en la línea de lo que nos estabas comentando yo creo que cuando tenemos problemas de acceso lo que tenemos que hacer es garantizar la accesibilidad universal no tenemos que hacer deberíamos diseñar zonas de bajas emisiones en las que no fuera digamos una excepción o una novedad que se pudiera garantizar ese acceso universal desde la cota cero en las aceras hasta por ejemplo tener en cuenta la especificidad de estas personas que bueno pues que tiene dificultad en moverse si estamos hablando de que se va a limitar el acceso de los vehículos bueno pues sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta los accesos los aparcamientos etcétera yo creo que es aplicar el sentido común y como decíamos antes no dejar nada de atrás o sea tener esas contemplado todas las cuestiones no sé si es una respuesta muy amplia pero podríamos entrar en detalle de las propuestas pero yo creo que nos iríamos de tiempo muy bien el etiquetado de la DGT venga pues me lanzo yo con esa bueno la implementación de las zonas de bajas emisiones tal como se puso en el PENIEC y en la ley de cambio climático va ligado a esta herramienta las etiquetas de la DGT que desde su nacimiento ya fueron tildadas de ser deficientes no incluyen una información real no incluyen el parámetro de CO2 de los vehículos por lo tanto o se reforman o su utilizar este criterio de restricción para implementar las zonas de bajas emisiones pues va a reducir la efectividad de las mismas incluimos además en este informe un apartado relacionado al tema de las etiquetas puesto que desde que se anunció su actualización en mayo de 2020 bueno diferentes entidades entre ellas nosotros ECODES hicimos una propuesta de actualización y reforma la única que se ha hecho pública y por diferentes decisiones gubernamentales parece que esta reforma se ha visto paralizada actualmente la etiqueta cero incluye vehículos que no son cero o sea que es una etiqueta que debería modificarse la etiqueta eco incluye vehículos que bueno la etiqueta eco puede dar una imagen a la ciudadanía de que está llevando un vehículo eco bueno puede llevar un vehículo que reduce las emisiones respecto a un vehículo muy antiguo pero realmente es también otra falsa dentro de la imagen del colectivo es otra falsedad entonces bueno si bien es cierto que el sistema de etiquetado va a condicionar las zonas de bajas emisiones los ayuntamientos tienen también capacidad en sus planes de movilidad urbana sostenible como hay algunos que lo han hecho de instalar otras de implementar otras áreas de prioridad residencial o otras áreas de tráfico restringido con un sistema con criterios propios con un sistema diferente con una edición diferente las etiquetas son una gran herramienta si estuvieran bien diseñadas y se cambiaran y bueno animo a no sé ahora mismo quién ha hecho la pregunta pero animo a todos los participantes a ver la propuesta que desde Greenpeace Renovables Ecologistas en Acción Transpare Environment llevamos dos años trabajando en este sentido Perfecto Cristian supongo que la página de Ecodes lo pueden encontrar esta iniciativa si no ahora les ponemos también el enlace para que la sigan y en la respuesta de José Antonio Díaz Gigante que nos preguntaba cómo se contemplan los vehículos con propulsión de gas natural vehicular vía biometano especialmente para flotas de autobuses urbanos flotas de reparto taxis privados ¿qué nos puedes decir? ¿se veía? ahora vale que es que estaba teniendo un problema con la conexión bueno estamos en las mismas para nosotros y esto ya es opinión a nivel de Ecodes no es opinión dentro de de estas reflexiones el gas es una falsa alternativa a la descarbonización del transporte los vehículos a gas siguen emitiendo tienen emisiones de CO2 por eso nuestra propuesta de reforma de las etiquetas pedimos que se incluya el CO2 y se incluyen los vehículos a gas actualmente como vehículos eco somos conocedores de que hay ayuntamientos y empresas que están utilizando este tipo de vehículos para descarbonizar su flota no compartimos que se invierta dinero en una descarbonización así puesto que dentro de X tiempo 5 años 10 años tendrán que usar vehículos limpios si de verdad se quiere lograr esa transformación de la movilidad y que decir ahora en el momento en el que nos encontramos en esta situación respecto al gas pues no vamos a entrar mucho más allá solo hay que ver impulsar mejor las energías renovables la electricidad la electrificación del transporte entendemos que es la mejor opción Muy bien Ángeles estaba para ti reconociendo que el transporte público es una de las soluciones y se están haciendo muchas inversiones en este sentido Guillermo Rodríguez nos pregunta si se hará algo para reducir las tarifas de este medio de transporte para incentivar su uso Bueno pues muchas gracias por la pregunta y efectivamente nosotros tenemos esa visión de que el transporte público colectivo debe ser la columna vertebral de la ciudad y de todo el área metropolitana cuando hablamos de entornos más grandes Respecto a las tarifas claro entramos en un ámbito que cuando hablamos de transporte urbano pues es competencia municipal o de la comunidad autónoma cuando es el metropolitano en el ministerio solo gestionamos directamente las cercanías de Renfe que hasta donde yo sé y a salvo error equivocarme porque no lo he revisado pero entiendo que son tarifas que llevan congeladas bastantes años que a mí me conste igual le estoy diciendo algo incorrecto pero es así la decisión es de cada autoridad del transporte no obstante ¿qué podemos hacer? pues como digo los fondos del plan de recuperación lo que permite es afrontar las inversiones algún ponente lo ha dicho antes ser limpio es caro bien dicho de una forma clara tenemos que hacer inversiones en vehículos de transporte público cero emisiones que son soluciones eléctricas o de hidrógeno son caros eso puede terminar repercutiendo en la tarifa y precisamente lo que queremos es evitarlo con estas ayudas para afrontar esas inversiones para que esos precios de vehículos que son caros no terminen repercutiendo en la tarifa por tanto sí indirectamente sí que estamos haciendo lo posible por ayudar a que esas tarifas no se den incrementadas ya que hay unos costes evidentes de esta transformación que pretendemos que sean aliviados pues utilizando para ello los zonas de plan de recuperación Muchas gracias Ángeles por último vamos al tema de los patinetes que nos estáis preguntando y al tema de la logística sostenible sí que vamos ya muy muy justos de tiempo vamos a contestar de forma muy breve y damos paso a Mario Rodríguez Os respondo yo si queréis a los patinetes porque decíamos que no se hablaban lo tenéis en el informe está englobado dentro de las bicicletas hemos tenido aportaciones muy interesantes de la coordinadora a nivel nacional de vehículos de movilidad personal bueno en principio utilizan los carriles bici para evitar problemas con peatones y con el tráfico rodado y bueno sabemos que es una alternativa está la movilidad activa que bueno creemos que además fomenta la salud pero bueno desde luego es una gran alternativa a los patinetes y están recogidos con las propuestas de bicicleta muchas gracias logística sostenible Cristian pues os respondo yo si queréis que veo a Cristian que estaba respondes tú o respondo yo Cristian adelante la pregunta la pregunta que había yo creo que sobre todo se centraba en los centros hablaba de los centros de venta qué pasa con qué hacemos con estos centros de venta decíamos que no tenemos que perjudicar las zonas de bajas emisiones bueno pues no tienen que perjudicar ni al comercio ni a la hostelería pero sí que va a ser necesario realizar pequeños cambios y adaptaciones para poderse integrar en estas zonas de bajas emisiones en algunos casos será necesario establecer un hub un cambio modal para que el reparto se haga en vehículos más pequeños vehículos sostenibles pero desde luego si alguien reparte muebles no puede entrar con una pequeña furgoneta pues bueno pues desde luego habrá que contar con los horarios y que puedan entrar esos vehículos siempre que que no se perjudique al resto de personas desde luego muy interesante la opción de la ciclologística y de vehículos y pequeños vehículos eléctricos pero si no se puede habrá que hacer algo para que no se perjudique a estos sectores al sector del comercio y de la hostelería muchas gracias a todas y a todos los participantes Claudia Sarte Demetrio Gómez no nos queda tiempo pero ahora vamos a intentar contestaros vía chat o dejándoos un email para que para que nos quede ningún tipo de duda junto con junto con el informe agradecemos de nuevo estas aportaciones y con toda esta información que hemos ido generando acabamos este encuentro con Mario Rodríguez que es el director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de CODES gracias Lucía bueno si me gustaría agradecer lógicamente a Ángeles y Balvanera y a toda la gente que ha estado presente en este acto donde hemos presentado un informe que ha sido producto de muchas horas de trabajo también obviamente a personas de los ayuntamientos que han participado en este proceso y que me consta que están siguiendo el evento señalar que esto es un punto de inicio este informe lo que pretendía es diagnosticar una situación y luego tener un efecto de dispersión a otras ciudades que trabajaremos a partir de ahora durante este año y los siguientes es un el reto de la movilidad es un reto efectivamente colectivo pero que va a estar claramente liderado desde la esfera municipal a pesar de que pueda haber estrategias y políticas de ámbito estatal incluso autonómico realmente quienes van a ser el motor de cambio por su cercanía de ciudadanía y porque tienen los elementos y las herramientas claras para cambiar van a ser los ayuntamientos y aunque es cierto que hay un momento ahora donde va a haber cálculos de naturaleza electoral porque se acercan las elecciones también puede ser una oportunidad ahí veremos realmente el compromiso que estos ayuntamientos van a poner encima de la mesa para cambiar la forma de movernos hacia un sistema más limpio más eficaz colectivo que reduzca la contaminación que permita que haya ciudades más saludables y más humanas yo creo que es un buen momento llevo muchos años trabajando en este tema diría décadas y no he visto un momentum tan claro como ahora en el que se lo conjuga políticas de lucha contra el cambio climático de lucha contra la contaminación está en la agenda me consta del gobierno central y de la mayoría de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos va a ser un proceso complejo imperfecto donde va a haber posiblemente pasos adelante y pasos atrás pero no podemos no podemos parar hay dinero procedente de los fondos Next Generation que siempre es el gran problema y si me gusta resaltar que el paso a la movilidad sostenible si bien aparentemente puede ser caro no lo es tanto cuando uno tiene en cuenta los efectos perniciosos que evitan podríamos también introducir dentro de la movilidad actual cuánto cuesta en los hospitales los tratamientos de las enfermedades asociadas al tráfico por ejemplo y entonces veríamos que la factura no es tan costosa en términos del erario público por lo tanto si bien es cierto que en estos procesos de cambio va a haber que hacer una inversión un aporte lógicamente del capital público para poder garantizar que el proceso sea acelerado deberíamos empezar a internalizar costes que salen de los mismos impuestos de los que saldrían las inversiones en por ejemplo transporte público limpio y sostenible porque si no internalizamos esos costes ambientales y de salud evidentemente siempre la movilidad limpia va a tener aparentemente un coste mayor y esto es una gran falacia porque si tu hiciéramos las cuentas conjuntas veríamos que esto no es así en cualquier caso hay algo muy importante que quiero reseñar y es que hay que potenciar la accesibilidad universal no puede quedar nadie atrás hay otras voces que están pidiendo ser escuchadas en el ámbito de la movilidad y que estamos trabajando en otros proyectos y que esto es importante que sea percibido por las autoridades las administraciones a todos los niveles no puede quedar nadie atrás no solo en el ámbito económico sino también en el ámbito de la movilidad en sí misma hay que escuchar todas las voces y si no quedaría incompleta esa estrategia y esos movimientos y la asequibilidad la asequibilidad tiene que ver con una transición justa y con el no quedar nadie atrás creemos que es muy importante si queremos que el coche privado deje de ser el eje principal en las ciudades que los sistemas de transporte público sean eficientes sean efectivos y sean más baratos porque es una apuesta pública por ese tipo de movilidad si eso no se hace así va a ser muy complicado acelerar el proceso y por lo tanto habrá que buscar medidas a lo largo de este año y posiblemente de los años siguientes para que haya medidas efectivas de reducción del coste del transporte público a la vez que se mejora su frecuencia y su eficacia sabemos que es un complejo porque hay distintas responsabilidades a distintos niveles de la administración pero como organización de la sociedad civil nuestra obligación es impulsar agitar y facilitar espacios de encuentro por lo tanto vamos a seguir manteniendo estos espacios de encuentro durante todo este año con los ayuntamientos con los colectivos que han estado colaborando con la administración central con las administraciones autonómicas porque creemos que ha llegado la hora de actuar en términos concretos para ir hacia una movilidad descarbonizada poco contaminante inclusiva y asequible y esto es algo que tenemos que tener muy presente no va a ser un camino fácil no quiero poner paños calientes va a ser complejo ya lo hemos visto en los procesos participativos pero no por ello tenemos que desfallecer así que estamos a los albores de una ley de movilidad sostenible tenemos una estrategia de movilidad sostenible los ayuntamientos se están moviendo hacia zonas de bajas emisiones hacia elementos de movilidad sostenible interconexión modal creemos que a diferentes ritmos y con diferentes estrategias van remando en la misma dirección yo en eso creo que soy optimista aunque obviamente me gustaría que se fuera más rápido y se fuera más ambicioso creo que hay un alineamiento general hacia evolucionar hacia ello vamos a ir a ciudades diferentes y muy importante lo que se ha dicho hay que empezar a conectar en una primera fase con el mundo de las áreas metropolitanas esto es fundamental teniendo en cuenta los flujos que hay con las redes y tenemos que empezar a tejer a construir la interfase con el medio rural cercano a las ciudades porque hay que tender puentes entre esos dos mundos y la movilidad sostenible puede ser uno de los elementos que permita hacerlo quizá más a medio plazo así que nada yo quería lanzar estas reflexiones agradecer de nuevo la participación esto es insisto el inicio de un camino que no va a ser fácil que va a haber muchas curvas ya va a haber que afrontarlas con inteligencia colectiva desde la administración desde la sociedad civil y bueno pues esperar o me quedo con la esperanza de que podamos seguir trabajando en esto a lo largo de este año y los siguientes muchas gracias 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 Mario Rodríguez Balvanera Gulargui y Ángeles Marín también a esta inteligencia colectiva llegamos al final de este encuentro con la convicción de que para que la contaminación no se convierta en una enfermedad crónica la limpieza del transporte es fundamental para nuestra salud y la del planeta y con la esperanza de que estamos en la acción y en el camino con estas medidas como las promovidas por Clean Cities que hemos analizado a través del informe presentado por Diego y Cristian gracias por este trabajo y por vuestra asistencia gracias por ver el video y por vuestra asistencia y por vuestra asistencia y por vuestra asistencia